Una decoración interesante. Aquellos que sean dignos les aguarda el paraíso. Aquellos que sean indignos, un destino lúgubre. Bueno, supongo que Avery era mejor pirata que poeta. Esto no es de Avery. ¿Qué dices? Mira. Es el pirata de Rhode Island. Thomas Chu. Sí, pero no puede ser él. Es decir, sin duda es su sello, pero... Chu murió atacando a la misma flota del tesoro que Avery. Sí, al menos eso nos dicen las historias. Si realmente es la marca de Chu, eso significa que está involucrado en todo esto, ¿cómo? Es una buena pregunta. ¿Quiénes crees que sean estos tipos? Los que resultaron ser traidores, creo. Creo que Avery o Thomas Chu intentan asustarnos. Qué bueno que somos cazadores de tesoros insensibles. Qué bueno. Ese puente se ve tan seguro como los otros. Aguanto todo este tiempo. Está bien, aguanta, vamos. Estos puentes claramente no cumplen las normas. Seguro que sí. Las normas piratas. Aún tengo rocas en mis zapatos en las últimas deslizadas. Bien, bien, bien. Soy un profesional en esto. Chu construyó este lugar con Avery. No encuentro sentido. Ah, yo tampoco. Si Avery intenta ocultar su tesoro, ¿por qué involucrar a otro pirata? Tal vez lo veía como parte de su tripulación. Tal vez le mandó una de esas cruces de sandías. Sí, y también se preocupó. No digas eso. Bien, pronto lo averiguaremos. Bien, no volveremos por aquí. Al menos no caímos en un pozo o algo así. Esto es elaborado. Se podría decir. Encontré otro interruptor. Bueno, ahora voy a... ...sacar... ...la mía. Dios. ¿Esto es un tipo de... ...proeta? ¿Desafir? Sí. Algo que este tipo no superó. Hagámoslo mejor. Hay algo allí en el fondo. Es un balde. Bien. Ahora qué. Ah. ¡Uh! Valde bien. Bien, pásame loco. Voy a volver a colocarlo en esa rueda grande. Bien, veamos qué hacen estas ruedas. Bien, creo saber qué sucede aquí. ¿Hay algo ahí con las tres cruces? Sí, supongo que vemos a Jesús, nuestro buen ladrón Dimas y el ladrón Dimas y el ladrón Dimas y el ladrón Dimas y Gestas. Bien, voy a suponer que la cruz blanca es Dimas. Entonces la negra es Gestas. Él, mira eso, algo se movió cuando pusiste el balde arriba. Hay un canal que corre desde el mecanismo a la puerta. Bien. Entonces el balde arriba está bien. Déjalo ahí. Bien. ¡Gracias! ¿Crees que es así? Intenta con el interruptor. ¿Podría? Nathan, Nathan. ¿Estás seguro? Yo lo estaba. ¡Mierda! Oh, sí. Tú cambiaste de lugar la Cruz Blanca y la Negra. Pero dijiste... No, no lo hice. Entendiste mal. ¡Oh, mierda! Bien. Esto estuvo cerca. ¿Estás bien? Un respiro. ¡Jason! Creo saber qué sucede aquí. ¿Hay algo ahí con las tres cruces? Sí, supongo que vemos a Jesús, nuestro buen ladrón Dimas, y el ladrón imbécil de Dimas. Bien, voy a suponer que la Cruz Blanca es Dimas. Entonces, la Negra es Gestas. Ey, mira eso. Algo se movió cuando pusiste el balde arriba. Hay un canal que corre desde el mecanismo a la puerta. Entonces, el balde arriba está bien. Déjalo ahí. ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¿Crees que es así? Intenta con el interruptor. Podría. Nathan, Nathan. ¿Estás seguro? Yo...lo estaba. ¡Uf! ¡Mierda! Oh, sí. Tú cambiaste de lugar la Cruz Blanca y la Negra. Pero dijiste... No, no lo hice. Entendiste mal. ...hue. ¡Uf! ¡Ah! 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 Bien, eso tiene que ser. Averigüémoslo. ¿Averigüémoslo? ¿Vas a usar el interruptor? Mira, mira, creo que lo lograste. Estoy bien. Viví tu culiado. Ney sigue conmigo. Entonces, si era una prueba, ¿qué crees que probaba exactamente? ¿Llenar un balde? Había que saber de San Dimas, a quien apuesto que Avery y los demás de su tripulación conocían. No era una prueba tan difícil. Tal vez no es la única. Entonces, si era una prueba, ¿qué crees que probaba exactamente? ¿Llenar un balde? Había que saber de San Dimas, a quien apuesto que Avery y los demás de su tripulación conocían. Oh, ten cuidado. Dichosos los ojos. Mira este lugar. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Vamos! Buena idea. Busquemos cómo subir. ¿Me ayudas a subir la escalera? Por supuesto. Bien. Tengo algo para ti aquí arriba. Usa esto para llegar a esos asileros en la pared de ahí. ¡Buena idea! ¡Sígueme! No lo hacen nada fácil, ¿verdad? Supongo que era más fácil cuando los puentes y pasarelas no estaban rotos. Supongo que llegamos unos cientos de años tarde. A ver qué hay aquí dentro. El techo aquí es bajo. Cuidado con... Tendré cuidado con mi ouch. Cállate. ¿Qué? ¿Necesitas que vaya más lento? Por aquí. Tal vez por aquí. Veo una luz por aquí. Ah, catacumbas. Ah, tiene sentido. Estamos bajo una catedral. No. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey, espera! ¿Qué? Escucha. ¿Algo interesante en los dormitorios? Nada, excepto lápidas con inscripciones complejas. ¿Terminaron de excavar por la sala capitular? Sí, señora. Los sitios del noreste están al descubierto. ¿Y qué hay del perímetro sur? Aún no. Nos llevará un día a trasladar la grúa hasta allí. Nadine. Procedan. Mientras desentierran algo sin la grúa. Enviaré algunos hombres de inmediato. Bien. Rafe, ¿tuviste suerte con los manuscritos? ¿Podemos hablar? Manténme al tanto. Sí, señora. ¿Te enteraste? Hallaron un área contigua debajo de la catedral. Ah, sí. ¿La viste? No. ¿Por qué? Porque no quedaba mucho de ella, luego de que ellos la hallaran. Mis hombres abusaron un poco de la dinámica. Sí, son unos brutos que destruyen todo a su parte. Pero avanzaron más en dos días de lo que pudimos en meses. ¿Avanzaron? No puedo analizar escombros. Está bien. Está bien. Gracias. Les diré que te avisen antes de tomar cualquier medida drástica. O puedes decirle que esperen hasta que analice las pocas pistas que dejaron intactas. No, no podemos esperar más tiempo. Con todo respeto, en este ámbito tengo algo más de experiencia que tú, Nadine. Ya lo intentamos a tu modo. Mentira. Solo quieres derrumbar este lugar desde que llegamos. No. Yo quería robar esa cruz mucho antes de que apareciera la subasta. La misma subasta donde no estuvieron mis hombres para lidiar con imprevistos. Era la forma más discreta de conseguir la cruz. Pero en lugar de seguir mis instintos, te hice caso. Y ahora tenemos competencia. Bueno, no pensé que él aparecería. O quizás solo querías atraerlo. ¿Qué? ¿Por qué demonios haría eso? ¿Por qué crees que lo necesitas? Y tal vez sea cierto. El asunto es que estoy harta de ser sutil. Si el tesoro está aquí, lo encontraremos. Y si no, bueno. Ya podemos ponerle fin. Hey. No es personal. Por supuesto. Te avisaré si hay novedades. Te avisaré si hay novedades. Vámonos antes de que hagan volar ese tesoro. O empiecen a besarse. Espera. ¿Crees que ella tiene razón? ¿Sobre qué? Sobre que Rave quiere atraerte. Mientras no tenga la ventaja, ¿quién le importa? No importa. ¿De qué área anexada crees que estaban hablando? No. Debe ser alguna cámara lateral porque somos los únicos aquí. No. 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 Pero no. 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 Ignórame. Ah, muy alta para saltar ahí, a menos que tengas un trampolín. No dejé en mi patio. Ah, rayos. Espera, ¿tú tienes un trampolín? Ojalá. ¡Ah! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ojalá no sea una trampa. ¿Reconoces la forma? Es Madagascar. Mira, aquella estrella. Es Kings Bay. Así es. Hijo de perra. Se está burlando. ¿De qué hablas? Avery. Se burla de nosotros. Se supone que era aquí, así que, ¿dónde está el tesoro, eh? Es decir, Kings Bay. Genial. ¿Luego qué sigue? ¿El polo norte? ¿El espacio? Nathan. Aquellos que sean dignos, les aguarda el paraíso. Él estaba reclutando. ¿Quién reclutaba? Avery estaba reclutando. ¿Reclutando para qué? Ah, mierda. Caballeros, sí que son ruidosos. Las armas al suelo. Despacio. Todavía te debo de la última vez. Arrojarme por una ventana no te alcanzó. Rafe. Rafe, responde. Estoy en el cementerio. Nadine estuvieron aquí. Sí, los tengo delante de mí. ¿Qué? ¿Dónde estás? Regresa a la catedral. Sigue los pozos. Voy en camino. Y por el amor de Dios, no les dispares. Más vale que te apures. Kings Bay. Sí, pero... ¿Dónde en Kings Bay? Necesitarás esa cruz para saberlo, pero... Solo hay dos personas que saben cómo usarla. Déjame adivinar. Ustedes. Si confías más en Rafe, vas a tener que esperar sentada. Lo siento, chicos. No vine a negociar. Tráeme el crucifijo. No es un crucifijo. ¿Qué? Bueno, técnicamente, un crucifijo es una cruz que... Bueno, no importa. ¡No la toques! ¡No! 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 ¡Sal de ahí! ¡Te cumpliré! ¡Entendido! ¡No! 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 ¡Estoy bien! ¡Debemos bajar de esta cosa! ¡Entendido! ¡Estoy bien! ¡Debemos bajar de esta cosa! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy bien! ¿Cuál es el plan? Estoy en esto. ¡Allí arriba! ¡Vamos! ¡Hay que subir para salir! Se debe llegar a estar robado. ¡Aquí vamos! ¡No, no, no, no! ¡Eso sigue! ¡Eitan! ¡Voy! ¡No tienes escapatoria! ¡Oh, Dios! ¡Nayton! ¡Tengo a uno para ti, Jake! ¡Son duros! ¡Cielos! Realmente hicimos alboroto, ¿verdad? Sí. Alboroto, desastre y desbarajuste. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ellos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Maldición! ¡Puedo oír los fuegos artificiales desde aquí! ¡Qué demonios ustedes! ¡Es una larga historia! ¡La versión corta! ¡Sácanos de aquí! ¡Sí, me imaginé! ¡Aguanten! ¡Y de lo más rápido posible! ¡Cuidado con la tormenta! ¡Eliminar esa torta! ¡Suscríbete! ¡судар grato! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ャ, mierda! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Ahora es mi turno! ¡Vamos! ¡Allá va! ¡Oh, mierda! ¡Granada, ignacio! ¡No, no, no, no! ¡Fúdense! ¡Vamos a grabar! ¡No, no, no, no! ¡Eso es! ¡Amarcemos! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ellos! ¡No pueden perder! ¡Ahí arriba! ¡Ahí más! ¡Gracias! ¡Cúbrete! ¡Feliz! ¡Abajo! ¡No! ¡Quírenlos! ¡Plane en el camino! ¡Não eso lo desculpa! ¡No lo desculpa! ¡Estíamos de cemparas호�os! ¡Estamos de cemparas polvo! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, definitivamente! ¡Suscríbete! 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 ¿No decía Víctor que el clima era hermoso en esta época del año? ¡No veo nada! ¡Sigue bajando hasta que lleguemos al agua! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, cielos… ¡Nathan! ¡Los! ¡Aquí abajo! ¡Los aguistas! ¡Mura, machucAAAA! ¡Los aguistas! ¡Gracias! 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 ¡Prepárate! ¡Ya! ¡Esto va a pesar! ¡Sube! ¡Sube! ¡Vámonos! ¡Ten! Eso estuvo cerca, ¿no? Le dispararon a mi maldito avión, Nate. Estamos bien, gracias. ¿Qué tan rápido podemos estar en Madagascar? Ningún tesoro, ¿no? Aún no. No sé de qué estás hablando. Mira, somos ricos. ¡Dios! Supongo que es algo. ¿Y crees que el resto está en Madagascar? Había una habitación allí con... un mapa gigante de Madagascar en el piso. Sí. Tal vez esté allí. Esto me suena como una búsqueda sin sentido, chico. El tesoro nunca estuvo en Escocia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál era el punto de todo eso, eh? De la cruz, de San... Mira, es como dije antes. Creo que Avery estaba reclutando gente. La cruz era una invitación. Las cuevas eran solo algún tipo de iniciación. Todos pasamos, ¿eh? Qué bien, Victor. Ahora tendremos parches de ojo y loros. No entiendo. ¿Por qué se tomarían tanta molestia solo para deshacerse de la gente? Para poder protegerse. Mira, Avery era el hombre más buscado del mundo en ese momento. Tenía que enlistar gente en la que confiar para mantener sus tesoros en secreto. ¿Por qué dices sus tesoros? Solo piensa en esto. Thomas Tew era un pirata exitoso por mérito propio. ¿Qué, qué provecho podría sacar de asociarse con Avery? Creo que Avery envió cruces solo a los otros piratas tan adinerados como él. ¿Qué tal si reunieron y ocultaron todos sus tesoros juntos? Eso haría que el botín Gansway pareciera insignificante. Exacto. Santo cielo. Bien, ¿a qué punto exacto de Madagascar nos dirigimos? Kings Bay era un viejo refugio pirata en la época de Avery. Lo conozco bien, el lugar es grande. ¿Y algo más específico? Bueno, esa habitación del mapa toda desmoronada. Ya sabes. ¿Qué es tan gracioso? La gente que sobrevivió a las cuevas. Los reclutas. ¿Con qué cosa se quedarían? Hay un volcán en esto. Y hay un volcán cerca de Kings Bay. Será mejor apresurarnos. Hola. Hola, Nate. Hola, cielo. Hola, no podía contactarte. ¿Estás bien? Sí, por supuesto, ¿por qué? Vi en las noticias que hubo inundaciones. Tal vez ir a Malasia en la temporada de monzones no fue tan buena idea. Sí, claro. Sí, sin duda, nos castigó duro, claro. El equipo se averió, pero no hubo heridos ni nada. Bueno, eso es lo que importa. ¿Comenzarán a trabajar mañana? Se pospuso, de hecho. Aquí dicen que es posible que precisemos diez días más. Oh, diez días. Está bien. ¿Qué te parece si compro un boleto, entonces? Ah, ¿sabes que no hace falta? Está bien. Además, estos tipos siempre tienden a exagerar. Seguro que será menos tiempo. De acuerdo. No te apures y mantente a salvo. Lo haré. Como siempre. Ah, ya tengo que irme, lo lamento. Jameson me está llamando. Ok. Te amo. También yo. ¿Qué dicen los satélites, Víctor? Señor, ahora absolutamente nada. Perdí la señal. Hey, ¿saben qué cosa nunca pierde su señal? El papel. Bien, esta ruta de aquí debería llevarnos directo al volcán. Aunque estaríamos a los altos. Pongámonos en marcha. Bien. Muy bien. Eh, ¿qué andabas buscando por ahí? El mapa muestra estas estructuras alrededor del volcán. Algunos puestos de avanzada abandonados. Torres de vigilancia.